¿Qué podemos hacer los ciudadanos? Porque la justicia va a ser lo suyo. O sea, hay tres millones de peruanos viviendo fuera. Yo creo que es absolutamente posible que Alejandro Toledo, que se nos escapó a Estados Unidos, e Inostrosa, que se escapó por el momento a Madrid, tengan una vida de pesadilla. Que no puedan salir a la calle sin que la gente lo señale. Que no puedan ir a un restaurante, al cine, al teatro o a la playa, como el conchudo de Toledo ha estado oyendo, sin que la gente lo señale, porque hay peruanos por todos lados. Uno es un zapatazo y sale un peruano en cualquier parte del mundo. Hagámosle la vida a cuadritos, a cuadritos, que la gente sepa que ese que está ahí, ese que está ahí comiendo, es un delincuente que se escapó del Perú. Que todos lo sepan, en los barrios donde viven, en los lugares que frecuentan, que su vida sea una pesadilla. Yo creo que los ciudadanos también podemos hacernos respetar. Gracias.